Concepto de cantidad de movimiento Cantidad de movimiento Que a algunos también le llaman momento lineal Es una formulita, muy fácil La cantidad de movimiento es La masa por la velocidad Cuanto más masa tenga Es daño que te hace algo cuando te da Cuanto más masa tenga Y cuanto más velocidad tenga ¿Cómo? También, ya no había pensado yo Para esa no encuentro yo una ecuación Vamos a ver La cantidad de movimiento, momento lineal Es eso, ya está Lo que se suele calcular en un objeto Es el incremento de la cantidad de movimiento O sea, si cambia la velocidad Es la cantidad de movimiento final Menos la inicial ¿Vale? Bueno Ahora es cuando te voy a dejar Flipándolo A esto También se le llama Impulso Que es por lo que le regala flores Cuando llegue una niña nueva Por impulso ¿Tú no lo sabías? Que tú eres muy joven En una vista del anuncio Pero Vamos a ver De aquí Yo puedo deducir La siguiente fórmula La fuerza es El impulso por el tiempo Fit Keep fit ¿De dónde sale esto? Atención, ¿eh? Ahora lo vas a flipar Tú sabes que la fuerza Es la masa por la aceleración ¿Vale? Pero La aceleración Es el incremento de la velocidad Partido del incremento de tiempo Anda Espérate Aquí la lía de la parda Aquí es partido del tiempo Menos mal Que despego la fórmula Si no Como la masa por el incremento de velocidad Es el impulso Te queda que la fuerza Es el impulso Partido del incremento de tiempo Problema facilito Una pelota de tenis ¿Cuánto puede pesar una pelota de tenis? 100 gramos Yo creo que menos Pero bueno Es Golpeada Por una raqueta No, le va a dar con la mano Eso lo hacen los vascos ¿Vale? Yo Si la pelota viene A 10 metros por segundo Y la devuelvo A 20 metros por segundo Calcula El impulso Y ahora Si la pelota está 0,01 segundo En contacto con la raqueta 0,01 ¿Qué fuerza le ha aplicado? ¿Cómo le he dado? ¿De fuerte? Este es muy divertido Vamos a ver Tú tienes que calcular El incremento De la cantidad de movimiento Que es la cantidad de movimiento final Menos la inicial Pero claro Como la bola Viene con una velocidad Y va con otra En sentido contrario Tengo considerado Un sentido positivo Y otro negativo Yo voy a poner Que cuando viene para acá Es negativo Entonces la velocidad inicial Son menos 10 metros por segundo Y la velocidad final Son 20 Es decir Yo tengo que superar Como viene Golpearla Para que tenga velocidad Para allá Entonces aquí La masa 0,1 Por la velocidad final Menos La masa Por la velocidad inicial Es 3 La unidad de cantidad de movimiento Es kilogramos Masa por velocidad Por metro Partido de segundo Y ahora para calcular La fuerza Divido el impulso La cantidad de movimiento 3 Entre 0,01 Le tengo que dar Con 300 newtons De fuerza Para que pase eso ¿Cómo te ha quedado? Frío Es fácil Es fácil Después La masa Por la velocidad La cantidad de movimiento final M por V Entonces eso lo tiene que preguntar Ante ti Está copiando Tú En cuanto no ve algo Lo pregunta Si no te pego 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 Gracias por ver el video